Continuamos conversando con el candidato de la mesa de la Unidad Democrática por el Circuito 3 en el Estado de Lara, Teodoro Campos. En el bloque anterior conversábamos sobre el sector de la salud, el tema de la salud en el Estado de Lara. Ahorita vamos a conversar sobre cómo vislumbra usted las próximas elecciones del 6 de diciembre. Bueno, como hablamos al principio del programa, todos los números dan como sobre 20 puntos arriba del PSUV a la mesa de la Unidad. Nosotros en el caso del Circuito 3 tenemos una intención de voto cercana o pasa el 60% de la mesa de la Unidad. El PSUV debe tener un 20% y los candidatos independientes un 4%. Nosotros, y hay un grupo que todavía no sabe, no responde. Sin embargo, nosotros seguimos nuestro trabajo. Mira, nosotros estamos ahí desde las 6 de la mañana, estamos con el trabajo en las comunidades, son las 10 de la noche y todavía estamos trabajando. Porque tenemos que escuchar las propuestas de la gente y tenemos que armarnos para ir armados allá, para buscar soluciones de qué es lo que quieren las personas. Y todo el mundo sabe que nosotros tenemos la mejor disposición y tenemos el corazón para eso. Que vamos a buscar soluciones para todo el mundo. Cada vez que hacemos esas caminatas, tenga la ficha de quien sea, del presidente Maduro o de quien sea, nosotros nos metemos y los escuchamos. Hay algunos refongones que dicen que no sé qué, que vaya, pero dígame el problema, no reconoce, que está cara la cosa. Bueno, sí, sí, es verdad. Bueno, te vamos a ayudar, vamos a trabajar por ti. Porque nosotros tenemos que llegar a esa Asamblea Nacional, no solo para demostrar que somos distintos, sino tenemos que demostrar que somos mejores. Y eso es lo que vamos a demostrar allá. Con relación a los partidos políticos, desde hace ya varios días, el Gran Polo Patriótico ha realizado diversos simulacros electorales. ¿Qué opinan al respecto? ¿Por qué esa insistencia de realizamos uno, arrojaron estos resultados? ¿Qué consideras? Lo que pasa es que no les llega a la gente, solo tienen que estar repitiendo simulacros. Ah, vamos a repetirlo. Pues si le hubiese salido, bueno, desde el principio, pero entonces seguro van a otro simulacro, porque no tienen la gente. Y saben que la gente no les va a responder, porque buscaron una crisis que nos está golpeando todos. Y lo más grave es que se burlan de la gente, no reconocen el problema. Y entonces ellos saben que este modelo no los va a llevar a ningún lado. Y no están convencidos. Y saben que a través del trabajo de una Asamblea Nacional centrada en resolver los problemas del país, económicos, de seguridad, de servicios, y todos los elementos que nosotros podamos adelantar, va a mejorar su calidad de vida. Y se lo decimos a la gente, el voto es secreto. Muchos funcionarios que dudan, que, mira, yo sé que todo hay que cambiarlo, pero el voto es secreto. Téngalo por la plena seguridad que el voto es secreto y que deben venir unos nuevos aires de cambio donde usted no tema tener que votar a favor o en contra. Usted vota por quien usted quiera. Y eso tiene que ser así. Miren, ¿cuántos venezolanos murieron? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para nosotros alcanzar estas garantías de las que gozamos los venezolanos? Y ahora no las quieren quitar a través del terror, a través de amenazas. Pues no. Y te voy a decir una cosa. Nosotros, a través de la organización que hemos tenido en el Estado Lara y que hemos tenido en todos los municipios, nos hemos organizado, hemos ido a votar, hemos defendido nuestros votos y hemos ganado. Aquí hay tres estados donde son opositores y dentro de los tres estados hemos recuperado esos municipios. Y eso es debido a la organización. Así que vamos el 6 de diciembre a votar. Necesitamos hasta el último voto porque necesitamos duplicar al PSU y meter el segundo de la lista, que es el diputado Guillermo Palacio. Por eso hasta el último voto es necesario. Y aquellos políticos que todavía insisten en dividir, yo los llamo a unir. Es el momento de Venezuela, es el momento de ayudar a esa señora que no tiene pañales, esa señora que antes comía carabota y ahora ni eso puede comer, que come el arroz solo, que antes podía freírse un huevito y ahora no puede. Esos candidatos, vamos a unirnos. Vamos todos en la mesa de la unidad. Habrá muchas elecciones más. Pero este momento es el momento de Venezuela, es el momento de los larenses y yo creo que unidos vamos a sumarnos todos y vamos a darle una lección a Lara, a Venezuela y al mundo de que sí podemos cambiar el país y buscar un futuro para Venezuela. Y que siempre lo digo, que cuando nuestros hijos nos pregunten, ¿qué hiciste papá por Venezuela cuando te tocó? Mira, fui en unidad, voté por el cambio y logré que Venezuela alcanzara el futuro. Entonces no le bajemos la cara a nuestros hijos, vamos a levantarle y vamos a decirle con mucha alegría, con mucho orgullo, contribuí con el futuro de nuestro país. ¿Cómo se prepara la MUT ante las elecciones parlamentarias logísticamente, tanto nacional como regionalmente? Mira, nosotros estamos muy bien, tenemos todos nuestros testigos, tenemos nuestros coordinadores, tenemos toda nuestra logística y algo muy importante. Hablaban eso de que los observadores, que si vienen, que si no vienen. Yo creo en los observadores guaros, porque vamos a estar todos montados defendiendo nuestros votos, observando que no haya voto asistido, voto inducido, que la Fuerza Armada nos apoye con todos sus elementos de seguridad. Y aquí hay unos temas que ya son viejos y ya nosotros estamos acostumbrados y ya no nos dan miedo. Que si al final de la tarde sacaron unos motorizados, esos motorizados nos intimidan a nadie. Vamos toditos en esos centros de votación. Que en la lara con Venezuela pusieron una tanqueta, le pasas al lado la tanqueta, saludos a los guardias, que los guardias también quieren cambio. Aquí, y vamos todos a unirnos, porque todos somos venezolanos. Y yo estoy seguro que Pueblo, Fuerza Armada, CNE y las ganas y la convicción de una Venezuela mejor, de un país mejor, nos va a llevar a alcanzar el triunfo el 6 de diciembre, que va a ser un triunfo por Venezuela y que vamos a comenzar los cambios necesarios. Ese es el optimismo que tenemos que tener. Aquí hay, nosotros hemos ganado gobernaciones y alcaldías con el mismo CNE, y con las mismas circunstancias, con todos, porque nos hemos organizado, hemos ido a votar y hemos defendido nuestros votos. Y esa cola si tarda desde las 5 de la mañana, llega usted y son las 5 de la tarde, eso sí digo yo que es la mejor cola que vamos a hacer, porque es la cola del futuro y del progreso de Venezuela. Así que vamos a hacerlo, vamos a prepararnos, vamos a tener la logística, vamos a tener ese sándwich, vamos a tener esa cantimplora de agua, a la gorrita, el bloqueador, todo con ese kit, y a todos unirnos, porque esa es la actitud que se respira en las urbanizaciones y en las barriadas, porque la gente quiere cambio. Y dentro de los rapiditos, y nosotros hacemos los volanteos, y nos montamos en todos esos autobús, y la gente empieza una grisapa ahí, porque todo el mundo quiere ese cambio. Y hay mucha energía positiva, y hay mucha actitud positiva, y eso es producto de que de verdad necesitamos una mejor Venezuela y mejorar nuestra calidad de vida. ¿Qué pasará si la MUT sale victoriosa el 6 de diciembre? ¿Cuál sería su primer mensaje o lo primero que pondrían sobre la mesa? Sí, los cambios necesarios. Sentarnos con el gobierno nacional, y sobre todo con sus ministros, para rectificar en todos los temas que se están llevando equivocadamente, y buscarle soluciones, comenzar con un plan a corto, mediano, largo plazo, para tomar las medidas que sean necesarias, que ellos se niegan a reconocer, y muchas veces yo digo, por ejemplo, el hijo mío es malcriado, y yo no lo reprendo, entonces viene el vecino y me le da unos cuerazos, ¿verdad? Bueno, lamentablemente el gobierno necesita, es ese niñito malcriado, que va a necesitar que venga a la mesa de la unidad, a corregirlo, no con unos cuerazos, porque nosotros somos democráticos, pero sí hacerle entender de que necesitamos un cambio, y esa facultad la tienen los diputados a través de las interpelaciones, a través de las mesas de trabajo que se instalan en las distintas comisiones, y nosotros estamos seguros de que ministros que no quieran adaptarse a las necesidades, bueno, lamentable ministro, que hay condiciones para solicitar la remoción del cargo, porque de verdad necesitamos soluciones, que este modelo cambie, y que nosotros podamos, a través de una asamblea nacional, que busque las soluciones prioritariamente, poder llegar a cumplir con las expectativas que tiene la gente. Candidato, su mensaje para finalizar, para esos televidentes que nos están observando. Que viene un cambio, que viene una nueva Venezuela, vamos a unirnos, todo el que esté medio desanimado, anímese, venga, todos los votos son necesarios, hasta el último voto, quien esté indeciso, quien simpatizó con el PSU, pero sabe que la situación es crítica, y que necesitamos un cambio, vengase, súmese a la mesa de la unidad, vote, y va a tener la garantía de que va a tener una buena Venezuela, el voto es secreto, hay que votar con conciencia, hay que votar con el corazón, y vamos a esa asamblea nacional, como te dije, a demostrar que somos mejores, y a tratar los temas prioritarios. En el caso de Marquín y yo, vamos a tener nuestra oficina parlamentaria aquí, no como otra gente, que vino hace 5 años, de la unidad, buscaron el voto, se perdieron, y ahorita están regresando como independientes, voten por mí, hermano, tú te perdiste, no atendiste, nunca estuviste con nosotros, ¿y qué quieres? ¿Hacer lo mismo? No, la gente lo rechaza. Nosotros lo que queremos es, vente, únete a nosotros, y vamos a trabajar, vienen más elecciones, tus ideas son importantes, las vamos a tomar en cuenta, pero es el momento de la unidad, así lo exige Venezuela, y yo estoy seguro que el 6 de diciembre, cuando den los resultados, que eso lo esperamos que sea lo más pronto posible, nos unamos de las manos, cantemos el himno, lloramos, nos ríamos, pero alcancemos la Venezuela que necesitamos, humildemente se lo decimos, vamos a trabajar por todo, no vamos a trabajar por ideologías políticas, sino por el bien común de todos los venezolanos, que es lo que somos los larenses, los larenses somos así, solidarios, y por eso a la gente le gusta venir a Barquisimeto y a Cabudare, porque apenas se para que cualquier sitio y piden una dirección, esa es la mejor tarjeta de presentación de nosotros los larenses, ah, eso queda en tal lado, y broma, cualquier barquisimetano o barquisimetido como yo, le dice, ah, eso queda en tal lado, broma, de broma, si no se le montan el carro y lo llevan, y eso somos nosotros, y lo vamos a recuperar, a través de ese trabajo que vamos a hacer desde la Asamblea Nacional. Candidato, muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a compartir con nosotros. Gracias por la oportunidad, mucho optimismo y mucha fuerza, en la tarjeta de la unidad. Bien amigos, nos acompañaba el candidato a la Asamblea Nacional de la Mesa de la Unidad Democrática en el Estado Lara por el Circuito 3 de Oro Campos, conversándonos sobre su propuesta y el cambio que ellos quieren para Venezuela, ya nosotros con estas informaciones llegamos al final de este espacio interactivo e informativo actualizando, los acompañó Daniel Hernández, recuerden que pueden ver la reposición de este programa a partir de las 11 de la noche. Feliz tarde.